¿Te haces aquí en Córdoba la última llamada? Aquí en mi mano tengo una lista de pacientes que no están respondiendo al tratamiento. Un momento doloroso, el último adiós. ¿Cuánto daría por estar allá, poderte abrazar, poderte besar y decirte cuánto te amo? Abuelita hermosa, mira a tu amorcito aquí dormido. Lo tengo en mis brazos dormiditos, como te encantaba verlo dormir, abuelo. ¿Me escucha? Miren, espérenme un muchachito. Miren. Me estoy estrenando mucho acá, que tú eres una guerrera. Señor Bufredo, me he comunicado con su familia, con sus hermanos. Amor, nunca olvides que te amo, si no estás aquí en mi corazón. Son pocas las personas que hablan, ¿sí? Porque la mayoría están dormidos. Le decimos que lo tenemos que dormir en forma transitoria, poner en reposo sus pulmones y ayudarlo a que se mejore. La última llamada fue necesaria. Prácticamente son despedidas. Él decía que tenía tanto miedo, mi osote grandote que era tan fuerte. Es difícil. Creo que uno nunca se puede acostumbrar. No se puede acostumbrar. Gracias por ver el video.